Es de la punta del lago. ¿Qué somos, leones o huevones? ¡Lleones! ¡Los oigo! ¡Claro que sí, coño! ¡Fiesta! ¡Y ellas que le den! ¡Vale, va! ¡Hay bajadita ahora ya! ¡Ahora lo que queda es nada! ¡Hasta el pibota! ¡Venga, va! ¡Tira, Santi! ¡A mí déjame detrás! ¡Que yo marco mi ritmo! ¡Y es porque salgáis! ¡Es porque salgáis! ¡Que te aburrirás! ¡Tira, tira! ¡Dime cómo detrás de... ¡Tira, tira! ¡Que ya lo vigilo yo! ¡No se cierra! ¡Eso! ¡Vigílalo, eh! ¡A este ritmo voy después! ¡Está saliendo la careta por las orejas! ¡Valipo está enfocando al pecho! ¡A la torta! ¡Estamos llenos de la torta! ¡Vamos, que voy! ¡Vamos, que voy! es que la aprieta mucho y es que aquí esta me mola vamos a ver La Paz ¡Yellow Power! ¡Yellow, yellow! ¡Yellow, yellow! ¡Ah, pues sí que me ha seguido, eh! ¡Uy, a ver! ¡Yellow Power! ¡Ya más para, Mariano! Os he dicho, aún queda su vida. Aquí está la bajada. Sí, aquí ya empecé. Y aquí ya me quedo aquí. ¿Ya empezamos a bajar? Espero que me suba los pantalones. Suba los pantalones y baja el sillín. ¡Así, así, coño! Aquí hay un trozo muy fuerte. Voy a tirar al bocadillo, me cago en la puta. Ya me digas eso que ya me condicionas, tío. Ya me he cagado. Estoy chalcula atrás. Ahí hay un escalón. Echa el culo atrás y hago. Aquí hay un árbol de los que le gusta el pantalón. Vale, mirad. Graba, por lo menos. Ya que estás ahí. Claro. Ya que no llevo, se me ha roto. ¿Y el móvil lo tiene, Mariano? El móvil lo llevo en la mosquilla. Ah, creo que lo tenía allá. David, coño. Está en rojo, la luz. Está en rojo. Cuidado aquí, eh. Ya, el escalón de siempre. Este hay tierra por aquí. Tú, si eso lo ves claro, te bajas, eh. No te preocupes. No te preocupes. Ahora era por aquí, ¿no? Por donde quiero. Por aquí... No te preocupes. Pero... No miras como el Elballo aparece también hay culo atrás no porque cuando llegas abajo frenas tienes que llevar los dos pulsados pero muy leves para frenar la bicicleta pero muy leves porque como te pases te vas derrape derrape de la bicicleta de la bicicleta es lo que pasa es lo que me pasa a mí con Tony si va adelante ahora es fácil o sea dejarte caer la rueda pasa por encima de todo es lo que pasa a mí conmigo o o o o o Huevones, 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 ¿no Mariano? ¿Se nota o no se notan los yellows? Huevones, ¿se notan ahí, eh? Mariano, no he venido detrás, ahí, 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 quería ver las caídas del hielo. ¿Dónde están los yellows? Me tienen que haber puesto la cámara para atrás. Ahora viene la sendita rápida, ¿no? Mariano, ¿eh? Ahora viene una sendita rápida, ¿no? ¿O qué? Esta va a Porta Celi, la derecha. Sí, pero por aquí... Más para adelante hay una senda, ¿eh? Más para adelante había una, Mariano. ¿Sabes ir, seguro? ¿Seguro? Sí. ¿No? Sí. La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de Cámara Mariano que nos pierde 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 Mariano que nos pierde